y qué tal chicos chicos le tengo nueva actualización del juego que miren nada más tenemos nuevos trajes vamos con los trajes primero fíjense aquí tenemos trajes tenemos el traje normalito que ya todo mundo sabe que es el que más me gusta aún tenemos este y tenemos este nuevo en 550 nada más y nada menos míralo vacílatelo como es mira mira bien bonito color me encanta verdad me gusta mucho y tenemos el de la chica o el del trans que era hombre que dice trans bueno aquí tiene mira uno de loli que bello bien bonito me gusta bastante no si fuera chica no pero obviamente no me gustan los zapatos y todo igual están carísimos ok están uno en 500 este está en 550 de oro el más barato que me gusta más que este que este este está económico el granjero me gusta todavía más 400 pero obviamente está más bonito no más elegante el pantalón ve la corral por detrás pompis está bien chulo las botas me gustan más y el que más me gusta aún es este porque es muy llamativo y el que está más caro obviamente 600 o sea tenemos esta actualización con esto y esto eso no es todo cálmate que ahora viene más no hay más nada nuevo demás todo sigue igual no hay nuevo monstruo no hay nuevo mundo y nada y está la temporada nueva aquí dice vencen cuatro días cinco días ok mira lo que trata la temporada que dice al final de la temporada los primeros 100 jugadores recibirán premios los premios miren tendrán un traje y los primeros cuatro te dan el traje más la gorra pero eso no es todo ahí no nos lo recibes van a vas a recibir 700 del 91 al 100 recibe 750 de oro madre de dios y del resto a subiendo de hay puta madre que me salí y después bueno los primeritos que reciben 10 mil de oro el segundo lugar 7 mil el tercero 5 mil va bajando no van bajando van bajando bueno cosa que usted sabe que yo imposible que llegue porque yo soy nuevo en este juego no tengo como un mes nada más jugando soy el deber 67 y vamos a ver quiénes están este por ejemplo fíjense aquí ven los clasificadores clasificatorias fíjense puta madre yo estoy de 5 mil 5 mil olvídelo en esta temporada no ni en la que viene ni la tercera en un futuro tal vez los primeritos fíjense están todos estos todos estos miren mira nada bueno o sea que no mames miren quién está aquí dos chicuelas tenemos nada más y nada menos que dos integrantes que están en el canal suscritos los conocí por aquí por el juego se suscribieron al canal miren a quien tenemos aquí a jael y amica la que está el 94 son dos de las chicas son tres chicas super poderosas en falta una pero no la veo guau mira qué sorpresita el 90 está del 96 y 94 guau denle un like por favor por jael y mica que sabe que son parte por si tengo unos retos ahí deja él los retos que si son unos retos si son unos retos de verdad después les contaré cuando lo haga el reto ok bueno vamos a lo mejor chico tenemos nuevo traje tenemos nueva temporada y tenemos un arma nueva ok tenemos un ak-47 nombre resumido porque el nombre original es akalak nikov 47 que yo estuve en la guerra no entiendo la guerra es por ti en el ejército en mi país y llegué a disparar el ak-103 en otras palabras es un arma rusa igual que el ak-47 y es el akalak nikov 113 igual dispara el mortero 81 milímetro y el anti tanque también llega a disparar ok tengo una foto por ahí con el ak trabajo en la calle el uniforme de estado muy bien guardadito por ahí mi mamá la de tener no sé pero en fin bueno vamos a probar el arma el ak-47 nueva arma que con esta vamos a reventar fuerte y a los que vengan ok vamos a ver eso es todo ahorita vamos por ello chicos vamos para que vamos a una partida bueno chicos lo que es rapidito ya empezamos ya empezamos vamos a buscar el ak el ak-47 el ak digo ya que es un ak-47 no puede ser un puede ser un 103 mira este va este va por eso déjamelo a mí déjamelo a mí vamos a ver si tenemos suerte chicos y conseguimos esa arma mire ya hay municiones por ahí ya vi municiones de la cámara otra munición otra munición no chicos ya se nos ya seguro se nos adelantaron ya se nos adelantaron vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte miren mírenla wow rapidito eh tenemos el arma miren esta belleza miren esta miércoles vamos a matar todo el mundo en esta mía no vamos a creer en nadie que no vamos a creer en nadie vamos a matar al al monstruo ojalá que me salga fortis a ver qué tal si puedo matar fortis con esta chicos fíjense estamos con esto por aquí vamos a agarrar municiones a ver qué tal rapidez por si tenemos que correr voy a probarla con todo el mundo chicos ok no me interesa llegar de primero de segundo de tercero nada vamos a probar que la cadencia de tiro de esta arma vamos a ver cómo suena y por qué no dispara esta miércoles wow sabes que con el control cambió el mando antes disparaba con el R2 ahora dispara con el R1 no lo puedo creer por eso no dispara bueno tenemos esta belleza de arma chicos vamos a ver espera que salga el monstruo vamos a buscarlo a ver quién es la bestia y probar esta belleza de arma está brutal eh se siente bien se siente bien tenerla en las manos bueno yo ya tenía una real no la 103 la más actualizada que esta a ver a ver no voy a empezar a echar tiro a la gente porque no quiero matar al monstruo a ver si lo conseguimos por aquí chicos vamos a ver no quiero que completen la misión donde todo el mundo esta haciendo misión y no me sale el monstruo bueno chicos aquí la tenemos ok vamos a matar a quien salga ok a quien sea porque queremos echar plomo vamos a llevarnos a quien sea lo vamos a llevar para lo vamos a mandar para el más allá ok ok bien voy a empezar contigo guau 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 me curo me curo me curo me curo me regreso ok pues ya vi munición ah disculpe disculpe amigo disculpe que se va a hacer que me quede sin bala eh perro eh yo no soy yo no soy bueno chicos ya la probaron mata rápido no me ha salido el monstruo eh no me ha salido el monstruo pero bueno eh lo importante es que es nueva arma ok nueva arma brutal y es cuestión de que lo prueben con los monstruos con la bestia con Forti con el otro el otro y vean que tal que le ha parecido esta belleza de todos modos voy a usarla con el monstruo ya denme un chancecito bueno chicos ya tenemos el arma nuevamente tenemos el arma nuevamente ok es cuestión de que me encuentra la bestia vamos a ver si la matamos a ver ya matamos a un humano y los mata rápido pudieron ver ahora depende también como tenga el level y toda la cosa no esta vez voy a agarrar bastante munición oh 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 no no me la caguen no me la caguen no me la caguen apáguenlo chicos apáguenlo que tengo que probar esta arma ok más munición más munición tenemos ok vamos a dispararle al que al monstruo ok a la bestia ok donde estarás te imaginas que me toco un Forti quisiera que me toco un Forti a ver que tan potente puede ser esta arma contra Forti a ver a ver quien será la bestia quien será la bestia que no sale pero hay un poco de lab en el juego uy aislan el juego brutal mira no lo maten no lo quemen no lo quemen no lo quemen que quiero que se vuelva a parar quiero ver quiero ver cuan potente es esta arma ok esta rafa esta aca cuaring no bueno ya lo vieron lo hizo caer rápido obviamente estaba acompañado con un amigo que me estaba ayudando y bueno chicos no llegue de último porque no dos menos 600 por ese que mate a uno y esta no estaba clasificando ni nada solamente que aprobar el arma ya lo vieron chicos pero que les ha gustado este vídeo vieron los nuevos trajes vieron que hay nueva arma el aca dos trajes nuevos 1 en 4 Bueno chicos, como les estaba diciendo Y aquí te lo anuncio Tenemos nuevos trajes, tenemos nueva temporada Y tenemos nueva arma, ok Pero disculpen, espero que les haya gustado este video Suscríbanse si eres nuevo, suscríbete Para que pertenezca a la comunidad de los chicuelos Juego con ustedes, juego Mimicrass Mimicrass, perdón Juego Mimicris, juego Roblox Juego Play G4, hacemos una buena comunidad Y juego con suscriptores Si me pides que te salude, te saludaré en el próximo Vídeo, y aquí estos saludos Son para estas personas que están aquí Mira aquí están los saludos que me han pedido Ok Aquí los voy a poner Creo que es Dylan, creo que era el uno Y ya los otros ya los saludaron en los videos anteriores Bueno, voy a estar saludando, le doy corazones a todos Los comentarios y respondo a todo Hasta los haters, le doy corazón Y le respondo, espero que les haya gustado este video Cualquier actualización que venga Se van a venir unos tutoriales de unos hacks Ok, para el juego, ya lo estoy Probando Si quieres suscríbete para que veas unos nuevos hacks De como hacer algunas cosillas Hay unas cosillas que no son muy legales Que tal, pero Si quieres te arriesgas Yo no me arriesgo, ok Yo lo traigo para que ustedes vean Lo dejo al libre albedrío Bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo video Tengo unos retos pendientes Por ahí, tengo que hacer Y nos vamos a darle con Furia ya ahora si Porque está en otros proyectos Por eso es que no había jugado Mimicri Bueno chicos, hasta la próxima Y hasta un nuevo video Blum Mimicri Mimicri Mimicri